Chalecos amarillos mexicanos. Decenas de habitantes de la ciudad de León, en el centro del país, tomaron el símbolo del movimiento francés para protestar contra la escasez de gasolina. Necesitamos tener una solución que nos den y que realmente lo hagan. Una cosa es de los huachicoleros, pero otra cosa también es el pueblo, la ciudad. Lo que necesitamos es gasolina para poder seguir moviendo. Varias ciudades del país sufren escasez de gasolina debido a la estrategia del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el millonario robo de combustibles, conocido como huachicoleo. Para contener el robo, el gobierno cerró los ductos que distribuyen gasolina y comenzó a distribuir el combustible en camiones cisterna, pero han resultado insuficientes. La medida generó desde el pasado fin de semana compras de pánico por parte de automovilistas descontentos, principalmente en el centro del país. El presidente prometió el sábado que poco a poco se irá normalizando el abasto y llamó a no caer en pánico.